Un nuevo reto ha nacido por estos días, el de la toalla y famosas como Ingrid Coronado, Vanessa Claudio y Tania Rincón ya se sumaron, y están dejando con la boca abierta a sus fans. Muy lindo y mágico. Hermosa Ingrid. Ja 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 nice. Eres fascinante. No importa, de cualquier manera eres hermosa. Buen día bella dama. Entérate, video. Así fue el rescate de este perrito que cayó a un barranco, que es el reto de la toalla. Consiste en hacer creer que la mujer que aparece a cuadro en la pantalla se quitará la toalla y dejará ver su cuerpo desnudo. Pero la sorpresa es que en realidad lleva un vestido de gala. El video original comenzó a viralizarse, y como en Venga la Alegría suelen imitar lo que es popular en las redes sociales, no perdieron la oportunidad en realizarlo durante la transmisión del programa. El reto más divertido fue el que hizo Tania Rincón, pues al quitarse la toalla se ve en playera y shorts, lista para hacer ejercicio. Mira aquí el video original del reto de la toalla y los retos de Ingrid Coronado, Tania Rincón y Vanessa Claudio. Ponte al día, video. Abuelos se enfrentan a machetazos en plena calle, y sucede algo atroz frente a todos. Youtuber transgénero alza la voz ante la crítica de Lupita Jones a Ángela Ponce video. Reportero de televisión se declara homosexual en plena transmisión precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!